También hay que seguir con el río, ¿no? Que me fríe, ya que piense de monstruo. Por la mañana, Adán amaneció rodeado de placeres en un melódico bosque y un transparente río. O eso dice la leyenda, anterior a la historia. Al mediodía, expulsados de la fantasía, los hombres amenazados por las pupilas brillantes de los monjes, fuimos tribu asentada alrededor de la otra vía. Con el río fue el tribo, con el tribo la guerra, con la tierra la selva. A la tarde, desapareció el río. La cueva, la choza, la casa, todas se quedaron pequeñas. El agua se trasladó a tuberías nutriendo avispero. Refrescó del bosque y la calidad del sol de mediodía. Firmaron un pacto por consenso en aparatos eléctricos. Las especias pasaron a ser solo la guindilla del alimento. Sí que no es golpe de la extinción, por cierto. El fregonero fiel es transmitido a millones de oídos en una cápsula de fácil digestión. El agora ha sido infectado por la propaganda. La confianza de esa imagen. Ya pocos quedan que hayan sentido el sabor de un tomate recién cogido, sin haber tocado antes un plástico. La noche se acerca y las familias se reúnen a verlo desde sus cárceles de ciudad. Cae la tarde y nadie conoce ni la leyenda ni la historia. Nadie sale de casa cuando la ciudad es una casa con miles de habitantes. Los pasillos son de asfalto. El ocio es previo pago y los frigoríficos están junto a los armarios de los centros comerciales. El hombre moderno nunca ha salido de casa. El mar es una atracción veraniega. Es solo una piscina olímpica con sal. La naturaleza se reduce a cerpes y bichos inmunes a los pesticidas. ¿Los campos? ¿Qué son? ¿Excursiones? ¿Qué pobre la payena? Nuestros hijos no podrán verla. Dicen protestar. Nunca la verán. Conocerán todo acerca de su comportamiento. Escucharán grabaciones perfectas de sus cantos y casi podrán bailar con ella bajo el mar. Pero nunca la verán. Nunca la oirán fuera de la pantalla. Todas hace tiempo que han muerto. Las del zoo son holograma. Sin hambre. Como nunca verán las raíces bajo la tierra. Fuera de un libro de naturaleza. Y un nacimiento en los nidos ocupados por golondrinas que anteriormente acostaban en marcones blancos de cortijo inoculado. Antes de ser adoptadas por el hombre. Enjauladas. Anochecerán y nadie saldrá de casa. Y las familias besarán frente a las pantallas. Porque no haya que cambiarla contigo.